Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el equipo alemán Mercedes AMG Petronas F1 Bueno, como ustedes sabrán, este equipo recientemente en el pasado Gran Premio de Rusia resultó campeona del mundo gracias al doblete que hicieron sus pilotos el inglés Lewis Hamilton y el germano finlandés Nico Rosberg como ustedes sabrán, este es su primer título de constructores recordemos que en su época anterior nunca ha obtenido un título de constructores pero sí dos títulos de pilotos en los años 54 y 55 durante la época del argentino Juan Manuel Fangio que había ganado sus dos títulos mundiales con Mercedes y bueno, recordemos que a este equipo pueden nombrarlo de todas formas Mercedes AMG F1 Team o Mercedes Petronas AMG F1 Team o simplemente Mercedes muchas felicitaciones a este equipo alemán por ganar la Fórmula 1 y Lewis Hamilton quien actualmente es el líder del campeonato está a un paso de lograr su segunda corona tal cual le anticipé en otro video así que felicitaciones a Mercedes por ser campeones del mundo y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, que estén todos bien, nos vemos, que a mi fuera, chao